Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deja lo que estás haciendo de lado, toma tu teléfono y comienza a programar a tu artista favorito. Damos inicio a Zona de Fans, tu zona de libertad, donde el verdadero protagonista eres tú. Con la conducción del Tío Hoy, comienza a empoderarte de las redes sociales porque el Tío Hoy se pone a programar tu música favorita. Encantado. La lluvia me tiene así. Hoy días calurosos y hoy día lloviendo a cántaro. Así que está raro el clima. Soy el Tío Hoy y te voy a acompañar a esta hora en Zona de Fans, tu zona de libertad. Y me acompaña Marcela Aranzo. No sé por qué me acompaño hoy día Marcela acá. La vamos a desenmascarar. Siempre cuando hay invitados, me colo yo aquí. ¿Quién es el invitado del día de hoy para que lo presente usted y tenga el honor? Ay, no, porque yo quería que usted dijera... como usted siempre dice. Mi frase favorita. Ah, la que sale en las canciones. Estamos con Schuster. Eso, eso. Siempre dice eso. ¿Cómo estás? ¿Me gustó? Todo bien, todo bien. Gracias. Oye, saludar a toda la gente que ya se está conectando ahí a la radio hoy. Estamos en el Facebook Live y estamos en www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fananica mundial. Hace rato que queríamos tenerte acá. Tú andás viajando, te vas para Estados Unidos, andás de gira. ¡Uy, el hombre ocupado! Sí, siempre encontramos algo para hacer. Sí. Oye, felicitarte por el himno de la Teletón. Muchas gracias. Salió espectacular. Acá nos cansamos de ponerla. Las chicas acá también. Oye, tus fans son pero... Potentes. Potentes. Potentísimas a gusto. Sí, sí, la verdad que son increíbles. Siempre están presentes y están activas siempre pidiendo las canciones, atentas a lo que está pasando. Así que la verdad que hacemos un buen equipo, porque sin ellas yo no podría estar... ¿Dónde estoy yo creo? Claro. Oye, haciendo un repaso por tu carrera que ha sido desde chiquitito, desde chiquitito que has estado en los medios... Cuente, tío, cuente, cuente, que los sigue de a mango, que veía a mango... Es que han venido para acá todos, han venido la Magda, la Deni, todos los chicos a mango que ahora están pero full. Claro. Y yo cuando era chico los veía. ¡Ah, cuando era chico! Éramos todos chicos. Sí, éramos todos de la misma edad. Ya, qué chanta, tío. Tío, tiene como 10 años más que tú, Augusto. Así que es un poquitito más grande nomás. Un poquitito nomás. Sí. Y ahora verlos realizados cada cual con sus carreras felices y en ascenso. Es bueno también para la industria chilena, de que jóvenes, talentos, se estén dando a conocer tanto en Chile como en el extranjero, que ha sido tu carrera. Sí, obvio. La industria crece y crece. Creo que es algo que pedía también hace mucho rato los artistas mismos, que la industria chilena creciera, que hubiese un desarrollo de artistas. Igual ese desarrollo siempre se ha hecho de forma independiente. Cada artista, la verdad, que se ha hecho un trabajo muy bueno en base a su propio ímpetu de querer hacer las cosas. Hoy en día la industria crece también de forma más masiva, de forma latina también. Entonces eso hace que los ojos estén puestos también en países de Latinoamérica como Chile y eso nos hace muy bien a todos. Oye, esto nuevo que estáis sacando, a mi manera, viene a quebrar el molde tuyo, pues de diferente, no sé, pues estamos ahora mezclando el funk, el R&B. ¿Algo nuevo tuyo en esta nueva producción? Sí, es un single importante para mí porque, claro, marca una búsqueda un poco más honesta, un poco más genuina, un poco de lo que yo siempre he escuchado, de lo que a mí me gusta. Lo que tú decías, el funk, el R&B, obviamente entran también ritmos latinos como el trap. Entonces creo que la búsqueda de ese sonido, de ese arte que a mí me mueve va por ahí. Y un poco inicial a lo que vamos a seguir sacando para el 2019 también. Para allá va la cosa entonces. Para allá va la cosa un poquito, sí. Ya que Bonsai es mucho más pop, ritmos más electrónicos y esto es diferente a lo que estamos viendo. Sí, yo creo que marcan etapas. Como te dije, creo que hoy día la búsqueda va un poco más por ahí. Yo también estoy haciendo mucha más música, estoy escribiendo más, estoy componiendo de alguna forma lo que vamos a ir sacando. Entonces habla un poco más desde mi lugar y eso también habla a mi manera. La letra también quiere decir eso, o sea, yo la ando buscando a mi manera. Habla de eso, de la búsqueda que uno hace constantemente en la vida. No solamente, bueno, la mía es una búsqueda musical y artística que siempre voy a ir desarrollando. Y hoy día puedo estar haciendo esto y mañana es lírico. Pero claro, en la vida uno siempre anda buscando y lo más importante es que siempre sea a tu manera. Siempre uno sea honesto y genuino con uno mismo. Es un poco el mensaje. Oye Augusto, tú que actúas, bailas, cantas y las asistas. ¿Cuál de las tres cosas te gusta más o te gusta todo el conjunto? A mí la música siempre voy a tener un amor por la música y una pasión que no lo puedo describir porque es algo que está en mí, en mi familia y siempre ha sido así. Ahora la actuación es un arte que yo amo, aprendí a conocer y lo voy a seguir haciendo siempre. Y espero nunca tener que elegir. Yo creo que nunca voy a tener que elegir, siempre voy a poder hacer todo. Hoy en día también estamos combinando eso. Obviamente uno pasa por periodos, uno hace más música, de repente uno se concentra más en una cosa que en otra. Hoy en día estoy concentrado en mi música, quiero que mi música crezca, quiero encontrar un estilo, quiero encontrarme a mí mismo en ese sentido. Y es una búsqueda constante. Marcela, ¿dónde puede la gente comunicarse con nosotros? Chuster en Radio Hoy justo estaba viendo y me preguntan, o sea a ti, a mí no, a ti Augusto. ¿Concierto en Santiago cuándo? Yo sé que hace poco hiciste uno en una radio amiga, típico que se dice eso, ¿no? Radio amiga. Sí, que uno nunca nombra, pero algo así como en un teatro o en un lugar así como más íntimo. Bueno, tuvimos uno en, ¿cuándo fue? No fue hace tanto. ¿Lo del teatro? Sí, no fue hace tanto. ¿Sol? Ah, eso fue hace como seis meses. Ah, igual fue. Bueno, tuvimos el de junio este año que fue, la verdad que fue súper bonito, una experiencia muy linda de hacer un show también de producción propia. Lo producimos nosotros dentro del sello, así que eso salió muy bonito. Las fans disfrutamos muchísimo esa noche. Y esperamos, bueno, ahora el verano también vienen muchas, vienen muchas fechas. Vamos a tener, de hecho, algunas en Santiago con algunos festivales de algunas comunas, así que vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes, obviamente, en el verano haciendo shows. Hay que estar pendientes, vamos a mostrar obviamente en Instagram y en las redes sociales y en la página web vamos a estar mostrando todas las fechas y los eventos. Entonces, que la gente esté atenta al Instagram de Augusto, que para qué lo vamos a dar si ya todo el mundo se lo sabe. ¡Chusta! Oficial. Oye, me gusta. Yo acá cuando pongo la música y me piden las chusterinas, me dicen, ya pónganse, pónganse tal cancion, y yo pongo ¡Chusta! Sí, el tío hoy hace ese efecto de fondo, no resulta. No resulta. A ver, suena bien, suena bien. Para la ocha, para el segundo disco, yo le pongo el ¡Chusta! Doblao, doblao. Oye, Augusto, ¿cómo se dio esto de que pudieras hacer el himno de la Teletona? ¿Es importante poder representar a esta gran obra de los chilenos? Sí, la verdad que ellos nos buscaron a nosotros, a mí y a mi equipo, para que hiciéramos el himno. Es un sueño, para mí un sueño hecho realidad era hacer el himno de la Teletona, era algo que yo quería hacer hace años. De alguna manera, creo que hicimos un trabajo muy lindo. Pudimos plasmar un poco lo que yo sento y lo que para mí representa Teletón dentro de una canción, sin tener que mencionarla en sí. Que eso era lo más difícil, poder hacer una canción que tuviese vida propia. No que mencionara a Teletón, ni la cuenta, ni que fuera un jingle de Teletón, sino que fuese una canción que representara un poco lo que Teletón hace y lo que genera. Ese era el desafío, y a mí me gustó mucho lo que hicimos. Sí, quedó bien bueno. Es diferente a lo que se había venido haciendo otros años, que como decías, marcó un sueño chuster. Es muy chuster, sí. Sí, era muy chuster lo que estaba ahí en... Claro, eso es lo que quería Teletón. De alguna manera, cuando nos ofrecieron, querían que yo hiciera una canción y que Chuster le regalara una canción como este año era el regalo de todos. Que Chuster fuese el regalo, un poco el regalo de Chuster fuese esta canción para Teletón y que así fuese el himno. Ellos querían que también sonara la radio, que la gente la escuchara, que se mantuviera en el tiempo y obviamente era un desafío porque cuando uno se encasilla con algo es difícil que de repente las radios la toquen. O cuando uno menciona directamente marcas o cosas así, se mantienen un poco ajenos a eso. Entonces ese era el desafío, encontrar una canción que hablara y representara lo que hace Teletón. Que para mí, mi regalo, que es la canción, habla perfecto de por lo menos lo que yo siento que Teletón hace, que va mucho más allá de rehabilitar a los niños. Va cuando Teletón rehabilita familias, entrega sonrisas, entrega amor. Eso es un poco lo que hace Teletón, entrega enseñanzas a todos nosotros. Nos enseña enseñanzas de superación y distintas cosas que obviamente tienen que estar plasmadas en una canción. Calito, muéstrame a la gente que está ahí en las redes sociales. Camila, Alexandra, lo amo, dice... Amigua, Chuster, no sé cuál. Grande, Chuster, Fidel Javiera. Bárbara Sabera dice, lo amo. Belén Rencoret, el lejos el mejor. Dani Hermosilla, lo mejor de la vida. Te amo, todas te aman. Ay, linda, les mando un beso gigante a todas y a todos los que están escuchando. Obviamente, gracias por el apoyo, el cariño de siempre. Están presentes constantemente y eso no se me olvida nunca. Augusto, y están tan presentes que en el mes de septiembre, me hacía acordar el tío hoy, fuiste el artista del mes en Radio Hoy. Radio Hoy tiene un artista del mes por votación de la gente y tus fans votaron full. Y fuiste el artista del mes. Creo que con mi regalo, ¿no? No, no, no. Ya no me acuerdo con qué canción era. No, con mi regalo no, porque fue en septiembre. Sí, tiene razón. ¿Fue con You Love It? Sí, fue con You Love It. Fue con You Love It. Sí, fue con You Love It. Mira, te contamos, nosotros tenemos un ranking donde, si las fans logran cuatro veces consecutivas sacar número uno al artista, se nombra el artista del mes. Mira. Cuatro veces consecutivas fuiste. Gracias, chiquilla. Y con artistas, muy buenos artistas, también compitiendo contigo, Augusto. Y que se ganaban, las chicas se ganan un especial de Dora de tu música y tenerte a ti aquí en Radio Hoy. Ya cumplimos con una parte. Eso. Ahora tenemos que cumplir con el especial que no he cumplido con ese especial. Es que después vino la teletón y un montón de cosas, pero ya viene el especial de Dora. Ya viene el especial de Dora. Bueno, viene más música también, ¿eh? ¿Guitarriemos? ¿Guitarriemos? ¿Cantemos? Sí, obvio. Ya. ¿Qué vamos a cantar? Aquí viene nuestro amigo. Tomás Pérez. Tomás Pérez. En la guitarra, el Tommy. Sáquese. Sí, porque no. Sí, por favor pongase cómodo. Salud a la gente que está en el Instagram Live también. Hay mucha gente ahí está. Haciendo muchas consultas. Ahí las vamos a leer a todas, ¿ah? Tenemos a Chuster aquí en Radio y en Zona de Fans. ¿Qué vamos a cantar, Augusto? Bueno, vamos a hacer una versión acústica del single nuevo, de mi manera. Queremos que todos lo escuchen y también mostrar diferentes formas de cantar esta canción. Te vamos a apilar las sillas para que te subas y arreglas. Sí. Uy, casi te caí en el video, te dije. Sí, bueno, ya. Está bueno, está bueno. Vamos. Chuster. 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 Sé que la voy a encontrar, no voy a parar. Vas a tenerte aquí conmigo. Te voy a buscar, porque el tiempo no espera, y esto no es pa' cualquiera. Voy a tenerte, ya vas a ver, que el que la sigue llega. Yo la ando buscando, pa' que me quieran a mi manera. Yo la ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega. Ya siento la velocidad, y lo bueno siempre va a llegar. Yo la ando buscando, ya. No, ya no, voy a esperar, que me llegue la oportunidad. Allá yo voy, voy a crear, voy a crear momentos que tengo en la mente. Espero paciente, cuando es de verdad el sentimiento no miente. Te pega de frente, te pega de frente, conmigo tú sí vas a sentir, que las ganas no te dejen dormir. Baby, esto no es juego, dale que llego, ya llego. Yo la ando buscando, pa' que me quieran a mi manera. Yo la ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega. Ya siento la velocidad, y lo bueno siempre va a llegar. Yo la ando buscando, ya. Sé que la voy a encontrar, no voy a parar, hasta tenerte aquí conmigo. Te voy a buscar, porque el tiempo no espera, y esto no es pa' cualquiera. Voy a tenerte, ya vas a ver, que el que la sigue llega. Yo la ando buscando, pa' que me quieran a mi manera. Yo la ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega. Ya siento la velocidad, y lo bueno siempre va a llegar. Yo la ando buscando. Yo la ando buscando, ya. Justo. Bravo. Oye, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Este cabro canta, baila, todo. Escribe. Actúa, escribe. Todo, todo, todo. Soldado al al arco, todo. Todo, hace todo. Oye, ¿qué se viene para ti en este 2019? Bueno, se viene mucha música. Tenemos harta música preparada, cosas lindas que queremos sacar. Un poco, también búsquedas, ¿no? Lo que venía hablando antes. Composiciones, cosas que estamos experimentando, y queremos que la gente la escuche también. Y nada, bueno, también un proyecto con Mega. Vamos a estar haciendo una teleserie. Está grabando ya. Sí, ya estamos grabando. Va a salir más o menos en marzo, así que ahí van a poder ver un poco de qué se trata. No puedo hablar mucho del tema, pero... Horario, Augusto, nocturno. Ah, nocturno, te pasaste para la noche ahora. Ah, oye. Muy bien. Son buenas esas, ¿ah? Sí, sí, sí. Encuentro yo que son como mejores. Muy bien, sí. A mí que me gustaba el Augusto en el Pituca sin Luca, ¿ah? Tío, hoy es como fan de Augusto igual un poco, ¿ah? Oye, si las chicas me dicen que yo soy un chusterino más. Me dicen que hoy día va a estar desatado, tío hoy. Sí. Con chuster. Estuvo bueno ese proyecto, estuvo bonito, sí. Sí, estuvo bien, bien, bien potente, ¿ah? A mi manera, entonces, las chiquillas, mira, tenemos alguna... Porque si no me van a matar, si no, las leo, dicen... ¿Cuándo...? Miran, quieren colaboración, quieren el remix, quieren un montón de cosas, las chiquillas. ¿Colaboración con quién quiere la gente? Eso estaba leyendo recién, ¿ah? Con ciencio, con Mía, porque vino Mía hace poco y dijo que... Sí, y dijo que quería hacer una colaboración contigo. Nos dijeron a nosotros. Mira, yo estuve con ellos, fui al show que hicieron... Muy buena onda, yo los conozco a ellos desde cuando estaba en Argentina. Cuando vivía allá, tuvimos la oportunidad de encontrarnos un par de cosas. Son gran, grandes músicos. Obviamente me encantaría poder colaborar con ellos. Y la verdad que yo estoy... Bueno, vuelvo al tema de la búsqueda, porque es muy importante para mí también mi identidad musical y lo que voy a ir mostrando de acá en adelante. Y en base a eso también voy a ir buscando colaboraciones e inspiraciones. Yo estoy súper abierto a colaborar y creo que es muy importante hacerlo también, sobre todo hoy en día. Así que, nada, feliz de poder buscar artistas y tener... ¿Y la gira para cuándo? te dicen ahí. ¿Y la gira para cuándo? Uy, la gira la tuvimos... De hecho, tuvimos una gira que medio que la promocionamos, que iba a ser para este año. Y la tuvimos que suspender por diferentes razones, muchas cosas. Se venía Teletón, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, va a quedar para este año. Y creo que en 2019 vamos a poder hacer una gira un poquito más intensa, también con un poquito más de repertorio musical, con un show más dirigido y obviamente, ojalá más extensa también, alcanzar más ciudades. Bájamela lo que dice la gente en el FWL, porque no alcanzo a leerlo. Mucha gente está conectada a gusto. Y la gente... O sea, nosotros preguntan qué le hicimos a la consu y te la hacemos a ti ahora. ¿Cuándo algo con la consu? A la consu fue, ¿cuándo algo con Augusto? No, o sea, yo con mi hermana, mira, con mi hermana compartimos todo. Siempre estamos hablándonos de lo que estamos haciendo, buscando consejos en uno y en el otro. Yo, la mayoría de las cosas que sé de música, la sé de ella. Me inspira mucho también el verla y que le vaya tan bien. Su música es increíble. Y bueno, hoy en día quizás en términos de estilo estamos un poco separados, pero... Uno nunca sabe. Pero nunca sabe, obviamente. ¿Usted es en un caminante en un pulsar o en un festival? Algo lo vi. ¿Caminante? ¿Puede ser? Sí, sí, yo lo vi. Creo que sí, creo que sí. Hace harto rato, sí. Y le salió, pero... Sí, y bueno, hicimos unas canciones en Mega. Hicimos una... Cuando fue un programa hicimos una versión de una canción. Después, para la Teletón hicimos una abertura que cantamos juntos. No, hemos estado haciendo cosas juntos. Vamos a seguir haciendo cosas juntos. Y como te dije, o sea, con mi hermana yo hablo con ella prácticamente todos los días. Así que... Además que es un encanto la consola. Es lo máximo. Acá la queremos tanto. Es un encanto. Y yo creo que es hora de que despidamos a Augusto, tío. ¿Quieren que Augusto se vaya? Oh my God. Ah, oye la gente... Ay, hace el remix con el tío. Él me decía que él cantaría y decía... Chusta. O sea, solamente la participación del tío y el chusta. Nada más. Yo les dije que le iba a hacer el chusta. Sí, sí, dijo eso. Te amo Augusto. Saludos para todos. ¿Cuándo vas a Punta Arena? Mira, desde Punta Arena nos están viendo... Una canción romántica juntos, dicen. Una canción romántica, claro. Sí, obvio. Obvio que sí. Yo también soy bastante romántico. Tengo mi lado romántico. Ah, usted tiene ese lado romántico. Generalmente hablo del amor en mis canciones. Así que... Obviamente por ese lado. Nos encontramos. Saca la canción esa del brasilero Poe, dicen ahí. Ahora se viene. Bueno, estuvimos colaborando con unos productores y compositores de Brasil. Salieron muy lindas canciones de esas juntas. Así que ahora vienen más canciones. Van a poder ver entonces a Augusto a partir de marzo en la teleserie de Mega. Y todos los días para que lo puedan ver. Y le digan que es lindo y que lo aman y todo eso. Y síganlo pidiendo, síganlo pidiendo acá en el zona de fans. Sí, obvio, 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 obvio. Ahora mi manera tiene que entrar al ranking. Así que ustedes saben, los sábados pregunto, ¿qué artista quieren que entre al ranking? Por favor. Chuste. Chuste. Augusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el recibimiento. Obviamente espero volver pronto. Maravilloso, maravilloso. Nos vamos con... Vamos con a mi manera porque la presenta a mi Augusto. Eso, eso, eso. Para que quede ahí dando vuelta. Ok, y esto es lo último que sacamos con Maja Records. Esto es a mi manera, dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!